En el teto de los conflictos armados, donde los titanes de acero como los tanques T-72, Leopard 2 y los Challenger dominan los titulares y capturan la imaginación del público, existe un actor menos celebrado, pero igualmente crucial, el vehículo ruso gas Tiger. A menudo relegados al olvido de la narrativa de la guerra, los vehículos de transporte como el Tiger desempeñan un papel fundamental que merece reconocido y valorado. Conocido por su seudónimo Tiger, que significa tigre en ruso, hace parte de una familia de vehículos de versatilidad asombrosa, capaz de adaptarse con una facilidad sorprendente a cualquier escenario bélico. Esta adaptabilidad se manifiesta en su estación de combate modular, una innovación que permite su instalación en una variedad de plataformas, desde ágiles camionetas 4x4 hasta robustos camiones 8x8. Más que un simple medio de transporte, el Tiger es una herramienta multifacética en el campo de batalla, capaz de llevar a cabo el transporte crítico de tropas y material, incluyendo artefactos como minas, se transforma según la necesidad del momento. Su capacidad para ser equipado con linaje pesado, al nivel de vehículos de combate de infantería, lo convierte en una acción móvil de defensa y ataque. Además, su versatilidad se extiende en la capacidad de ser armado específicamente para enfrentar amenazas particulares, desde infantería y vehículos ligeros hasta tanques. Y su habilidad para funcionar como una estación de guerra electrónica, repeliendo drones, lo destaca en la guerra moderna. El gas Tiger, aunque comúnmente asociado con ingeniería rusa, tiene sus raíces en una colaboración internacional que inicialmente unía a Rusia con los Emiratos Árabes Unidos. Este proyecto comenzó como una propuesta de los Emiratos para desarrollar un vehículo de alta movilidad, denominado NIRM, que significa tigre en árabe. Sin embargo, la empresa árabe encargada de colaborar con gas en este proyecto, cesó su participación en el año 2000, dejando el proyecto en un incierto punto de inflexión después de la creación de los primeros prototipos. A pesar de este contratiempo, la empresa rusa gas no dejó que el proyecto se desvaneciera en oscuridad. Armada con los planos de vehículo NIRM, gas decidió llevar el proyecto a un buen puerto, pero con su propio enfoque distintivo. Inspirándose en algunos conceptos del popular Humvee estadounidense, pero con esteroides, el gas adoptó estas ideas a sus propias plataformas de fabricación, dando nueva vida al concepto original. En el año 2002, los primeros brutos de este esfuerzo revitalizado se materializaron cuando gas reveló los primeros modelos del Tiger. Estos vehículos se basaron en la plataforma gas 2330, representó el modelo intermedio de la familia Tiger. Este modelo específico se diseñó para equilibrar la protección y la movilidad de manera efectiva. Su blindaje era suficiente para soportar impactos de balas de bajo calibre, mientras que su diseño facilitaba la movilidad necesaria para desplegar tropas, incluso aquellas menos especializadas del ejército. Más tarde, en 2005, con la producción de masa del Tiger ya establecida, se utilizó el gas 2975, que está mejor blindado y tiene mejores capacidades de supervivencia al estar destinado de forma exclusiva para el ejército ruso. Esta versión es la más extendida de la familia, ya que se puede adaptar a toda clase de circunstancias gracias a su estación de batalla, que puede ser adaptada para portar casi cualquier tipo de armas, desde metralladoras, pasando por equipos de guerra electrónica e incluso, cornets. Puede ser equipado con el sistema de misiles Cornet EM, una variante avanzada del sistema de misiles antitanque Cornet, que puede subir blancos a distancia de hasta 10 kilómetros, y es efectivo contra una variedad de objetivos, incluyendo tanques como el viaje reactivo y explosivo, fortificaciones, embarcaciones de superficie, aeronaves de baja velocidad y personal enemigo. Asimismo, el gas Tiger, en su búsqueda por superar al hobby estadounidense, presenta unas dimensiones cuidadosamente calculadas, 4.61 metros de longitud, 2.2 metros de ancho y 2 metros de altura. Esta configuración dimensional, no es fruto del azar, sino una decisión de la empresa gas, que buscaba crear una versión propia del Humvee, adaptada a los desafiantes y variados terrenos de Rusia. Al comparar el Tiger con el Humvee, se observa que el Tiger es ligeramente más robusto. Mientras que el Humvee mide 4.7 metros de largo, 2.12 metros de ancho y 1.75 metros de alto, el Tiger presenta una estructura un poco más compacta pero más alta, adecuada para el entorno ruso. Esta robustez se traduce también en el peso. El Tiger pesa significativamente más, con 5.3 toneladas, frente a las 2.34 toneladas del Humvee. Esta marcada diferencia en el peso, se explica por el diseño del Tiger, enfocado en ofrecer un nivel superior de protección contra armas de gran calibre y alta potencia. Además, el Tiger sobresale en su capacidad de carga, pudiera transportar hasta 1.5 toneladas. Incluso en su configuración estándar, el vehículo puede transportar hasta 12 soldados, incluyendo el conductor. En términos de blindaje, el Tiger está diseñado con dos niveles de protección. El primero consiste en franches soldadas de 5 milímetros de grosor, complementadas con un revestimiento antiastillas. Esta combinación otorga al Tiger, una resistencia formidable contra armas de fuego de pequeño calibre, y la capacidad de soportar detonación de artefactos explosivos improvisados. El segundo nivel, no ha sido del todo revelado por las fuentes rusas, pero se sabe que agrega 700 kilos adicionales al vehículo. Rumores afirman que ese nivel de blindaje, le da al Tiger, la capacidad de soportar minas o restes especializadas, e incluso, puede sobrevivir al impacto de un mortero. Como tal, son rumores, y no hay nada comprobado acerca de este nivel de blindaje. Recientemente se agregó un tercer nivel de blindaje, el cual se ha mantenido en secreto, y es que, a raíz de la operación en Ucrania, el pasado mes de agosto, el Ministerio de Defensa sacó un comunicado donde se le ordena a GAS un lote modificado del Tiger con mayor blindaje. No hay detalles al respecto, y solo se sabe que la versión a actualizar es el Tiger M, la última variante de la familia, y la cual de por sí, ya mantiene sus capacidades al máximo. El Tiger M o AMN-2361-14, es la versión más actualizada de la plataforma, y que más reputación ha ganado en la guerra de Ucrania. Una de las capacidades más impresionantes es su habilidad para operar eficientemente en temperaturas extremas, variando de los helados menos 50 grados centígrados, hasta los abrazadores más 50 grados centígrados. Esta versatilidad climática lo hace igualmente efectivo en el placa de flío ártico como en los desiertos abrazadores. Además, está equipado con un cabrestante eléctrico que le permite arrastrar hasta 4 toneladas de peso, lo que amplía significativamente su utilidad en el campo de batalla, tanto para propuestos logísticos como tácticos. En cuanto a su blindaje, el Tiger M cumple con la normativa Stagnac 4569 de nivel 1, Esto significa que puede resistir el impacto de balas de 7.62 milímetros, disparadas desde un rifle de asalto AKM. Una capacidad de defensa crucial en numerosos escenarios de combate. Además, las ruedas y el piso del casco del Tiger M, están suficientemente blindados para soportar la detonación de hasta 0.6 kilogramos de explosivo, proporcionando una protección vital contra artefactos explosivos improvisados y minas terrestres. Amenazas comunes en los conflictos modernos. También puede portar la estación de armas remotamente controlada Arbalet DM-RWS, la cual permite al operador supervisar situaciones y manejar el armamento del vehículo sin exponerse a riesgos directos. El Arbalet DM puede montarse con una metralladora pesada Core de 12.7 milímetros con 150 rondas de munición, o una metralladora PKTM de 7.62 milímetros con 250 rondas. Esta estación de armas cuenta con cámaras de televisión e imágenes térmicas, lo que permite la identificación de objetivos hasta 2.5 y 1.5 kilómetros de distancia, respectivamente, además de un telémetro láser y la capacidad de bloquear y rastrear objetivos. Sin embargo, existen dos versiones del Tiger M, uno basado en el AMN 23-31-14 y otro en el ASN 23-31-15. La diferencia radica en que el AMN tiene solo 6 asientos para tripulación, mientras que el ASN tiene 9. Esto se debe a que el AMN incluye una plataforma giratoria, donde se pueden instalar armas que pueden oscilar entre una metralladora de 7.62 milímetros, una metralladora pesada de 12.7 milímetros o un lanzagranaz de 30 milímetros. También el AMN incluye un espacio especial destinado a un almacén de municiones, armas adicionales para las tropas o accesorios extrusivos para el vehículo, como una estación de radio completa, e incluso sistemas de guerra electrónica. Ambos modelos pueden llevar una carga útil de 2.5 toneladas y pueden desplazarse a una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. En cualquier caso, ambos modelos han sido destinados y usados en Ucrania. Aquí su papel se basa principalmente en el transporte de tropas por encima de cualquier otra cosa, aunque también llevan a cabo funciones de reconocimiento. La gran adaptabilidad del casco y su tracción le permiten al tigre desplazarse por cualquier condición y escenario, por lo que pueden moverse sobre la estepa ucraniana, así como por las que ya se derruirán algunas ciudades. Su valor en el ejército ruso ha sido tal que estos no podrían llegar a zonas de interés o de gran importancia sin ayuda de los tigres. Su blindaje les permite sobrevivir a la mayoría de las armas ucranianas, y el despliegue rápido que su diseño permite, da la oportunidad de realizar asaltos veloces y certeros sobre las posiciones ucranianas. Su gran capacidad de carga le ayuda a transportar toda clase de materiales al frente, incluso ha sido vital para la instalación de minas y artefactos que pueden torpecer las fuerzas ucranianas. Las versiones como el VPK-2331-14 equipada con el sistema LEAR-285 y A6, les da a los rusos la capacidad de desplegar un vehículo de guerra electrónica en tiempo récord, ya que puede llegar al frente mucho más rápido que un vehículo especializado. De esta forma pueden cubrir un avance o un pequeño sector defensivo de la amenaza a los drones y otros sistemas electrónicos. El AMN-2331-21 incluso ha ganado el sobrenombre de Minishilka, creada que porta 4 metralladoras 6P7K de 7.62mm para una defensa completa, lo que recuerda al ZCU-23-4, que portaba una montura cuádruple de cañones automáticos a ZP-23 de 23mm. Pero no solo han sido vehículos preciados por los rusos, pues o que los ucranianos han convertido al Tigre en uno de sus propios pilares para sostener la guerra. Para finales de 2022, se sabía que al menos 30 unidades están bajo su control, y es que sus capacidades le otorgan una ventaja considerable sobre otros vehículos como el propio Hombie, del cual poseen una vasta cantidad. El Tigre permite movilizar mucho más material que los otros vehículos al frente, además de que ha sido capaz de sobrevivir a armas que en otras condiciones resultan ser totalmente letales para los vehículos. Su capacidad de adaptación le permite al ejército ucraniano montar una variedad de armas para apoyar sus avances, proteger convoys, retirar o desplegar soldados, e incluso han servido para acosar las columnas blindadas rusas. A esto se suma que tanto Rusia como Ucrania, habiendo formado parte del Estado Soviético, poseen un conocimiento profundo y arraigado de las armas y vehículos producidos durante ese periodo. Esto implica que los principios de diseño y las técnicas utilizadas en la creación del Tigre tienen sus raíces en una base común de conocimiento y experiencia. Para los ucranianos, operar un Tigre, para ellos, es como manejar cualquier otro vehículo producido por gas en el pasado. Así como ocurre con los rusos donde el material occidental es considerado como un trofeo de guerra y se recompensa por su captura o destrucción, algo similar pasa dentro del ejército ucraniano, aunque con un tono diferente. Para los primeros, el material occidental es un trofeo a mostrar, más no usar. Mientras que, para los segundos, la captura de un Tigre es algo sumamente apreciado. Esto contrasta con el discurso occidental de que los combis y husky son mucho más relevantes que los Tigres por el simple hecho de que son mayor en número. Pero tan solo hay que ver la campaña de búsqueda y destrucción ucraniana de estos vehículos, solo para finales de abril de 2022, el ejército ucraniano se acreditó 80 Tigres destruidos. Sin embargo, debido a sus características y capacidades, los ucranianos se esfuerzan por capturar los intactos para sus propias operaciones. El Tigre ha sido adoptado por una variedad de países, incluyendo Argelia, Armenia, Bielorrusia, Mongolia, Eslovaquia, Uruguay y Uzbekistán. Incluso China fabrica dos modelos del Tigre. El IJ-2080C y el IJ-2081C. Estos vehículos han sido configurados para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el transporte de tropas, patrullaje, operaciones de escolta y misiones contra el terrorismo. Finalmente, sus modelos están siendo mejorados en sus capacidades de acuerdo a las enseñanzas adquiridas en Ucrania. Por ejemplo, el ya citado Tigre M fue exhibido en el foro Army-2023, el cual cuenta con blindaje adicional en puntos críticos, tomando en cuenta la experiencia adquirida durante la operación militar especial. El IJ-2080C Gracias.